Le iba a poner tarta de fresa, pero como ya se llama fresa en su este, pues es tarta de fresa. El otro nombre lo que ponía adelante que es lo que explica la raza y todo eso, eso da igual. Creo que sí. Es tarta de fresa. O no, no lo sé. ¡Qué precioso! Sí, sí. Bonito eso. Ahí tienes el dinero para los caballos y los caballos. Vamos al banco, ¿no? Sí, sí. Bueno, mientras voy en esto, ya aprovecho. Sí, claro. La ciudad está lleno de perros. Mejor que mejor. Hay perros por todas partes. Aquí. Aunque se parece a una señora gorda que le muerden el tobillo. Esa es. Sí, porque... Porque también te voy a decir otra cosa, no iban a poder morder. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Oye. Oye. Yo vuelvo a tener una canción de cento de dinero. Vale, chicos, ahora cuando esté Alex, ¿os apetece ir a examinar lo del testigo del civil? Esta gente creo que ya fue. Alex fue antes en camino porque se habían escuchado rumores de ver a unos cuantos serif hay. Ah, pues... Sí, es que estuviste sin dispuesta bastante más tiempo de lo que parece. Pues me acompañáis al molino. Bueno, me decís, ¿dónde está? Eh, sí. De hecho, desde la entrada de la ciudad se ve. Que sola no vas, eh. O sea, si vas, vamos. Vale, vale. Vale, vale. Que tenga huevos la puta vieja de... Hostia, era un gato. A ver, a ver. Madre. Y el que hubo una. Y ya. Tarta de fresa. Y a todos felicos, tarta de fresa. Eh, me ha lavado por aquí. ¡Niebla por Dios! Desde aquí ya se ve, de hecho. Está allí al fondo. A ver. O sea, ¡ah! Ese es el molino, ¿no? Claro. La casa esa. Claro. ¿Qué? ¡Ah! De ahí un molino. De hecho, es el único molino. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese es un molino! ¿Qué te pensaba que era? Ah, bueno. Claro. Gigantes. ¿Cómo gigantes? Gigantes. No. ¿Qué pasa con los gigantes? Que yo pensé que los molinos eran gigantes. Eh... Sí. Se podría decir. Sí. La verdad es que el molino es bastante gigante. Sí. Alto es un rato, eso es verdad. Mirad cómo brilla tarta de fresa. Sí, sí. Lo queda a mantener la limpita. ¡Ay! Así se endurece. Así... Así... Hostia. Vengo preparado. Creo que muy endurecida no estaba, eh. Ya está. Espera. ¡Es emocionado! Un pinchadito y pa'lante. Sí. También hay que tener en cuenta que el tamaño del casco del caballo es el tamaño del perro. Sí. Sí. Pero es pequeño de cojones. Caballo. Solo. Eh... Este no... Ah, sí. Justo. Y voy a decir, este no es el caballo de Rain. Sí, sí. ¿Qué tal, compañero? No, 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 no. Yo he venido para ver y para preguntaros una cosa. ¿Hay algún problema en que use, eh... En vez de usar el caballo de pura sangre, usar ese de ahí? Tipo, es de guerra y tiene las mismas capacidades que el pura sangre. Solo que no se asusta de los animales salvajes y tal. A ver, yo creo que no. Porque yo ni yo llevamos un caballo diferente. Vale. Menos mal. Menos mal, menos mal. Eje. Vamos, tarta de fresa. Estás legalizados. Ahora, cuando tenga que ir a alguna esta... Hemos llegado, tarta de fresa y yo. Pues... Si lo han visto por el molino... Eh... Si esos chicos, bajaros y... Ayudadnos a ver si veis algo... Algo tal. A ver, yo te voy a mentir. Si veis algo... A ver, yo te voy a mentir. No te voy a mentir. Yo prefiero quedarme aquí sobre los mos de jaleo. Vale, vale. Sin problema. Me siento más segura. Es que en el caso de que haya algún problema... Me acabo de dar cuenta de algo aún más bonito. ¿De qué? Tarta de fresa no solo es una tarta de fresa. Tiene motas blancas. Y no es suciedad porque la acabo de limpiar. Te doy un consejo. ¿Qué? Mejor tenemos. Eh... No. Ahora aprovecha y trabaja porque... Creo que hemos distraído pa' algo. Si, si, si. Lo siento, pero... No quiero que le echen la bronca o que la echen, ¿sabes? Ya, ya, a ver. Tiene sentido. Porque después de todo... Hemos venido aquí. Esta... Enrein estaba aquí como en posición defensiva. Hemos venido del otro lado. Vale. Vamos a tener que tener ese molino bien vigilado desde... Si, yo lo hago todo... Cada... Cada en punto, más o menos. Haciendo cálculos. Miro ahí arriba, no vaya a ser. Cada amanecer y cada atardecer. Está bien, está bien. Es que es un punto demasiado bueno para vigilar. Se ve todas las ciudades ahí arriba. Sí. A mí, la verdad, me daría vértigo. Normal. Para que te hagas... ¿Te vienes precioso? Sí. Yo, si quieres te... Yo, si... Si quieres te doy la manita un día de esto, si... Estoy mirando en las colinas. No vaya a ser. Porque podría ser cualquier cosa. A ver, allí está el... Pantano pequeño este... Raro... Estanque o lo que mierda sea. Justo al frente. A ver, os miro por el... Por el estanque. Me encanta como brillan a la luz. A mí también. Sí, claro. Me brillan hasta los huevos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Es verdad? Me brillan hasta los huevos. Sí. Son unos huevos brillantes. Si los miras mucho, te deslumbran. Yo desde aquí lo único que veo es un berrendo. Está bien eso. Yo veo dos señoritas acercadas. Ah, por cierto. Te presento a mi nuevo caballo tarta de fresa. Me lo están... Me lo están ahora domando, pero de mientras... Lo están ahora domando automáticamente. Domar, domar. No creo que esté domando yo mucho, eh. En este buen evento. Bueno. Si tú quieres, sí. Vámonos, anda. Ok. Claro, porque es que los propietarios de la casa esa de ahí la han tapiado entera porque tienen miedo de la señora. El este está también tapiado porque tenían miedo de que se metiese ahí. El molino, pues mucha más información no nos puede dar. No hay huellas, no hay caballos, no hay nada. No entiendo. Así que no sé. Yo sigo pensando que el contenido de la carta era simplemente para distraer y ya está. Sí. Pero la cosa es que la última vez que la han visto ha sido en el molino. Y ahora ya no sabemos a por quién va. Si a por nosotros, a por Luna, a por... Está jugando con todos. O sea, la última vez que la vieron fue ahí, pero... Aun teniendo la carta, la siguiente aparición que tuvo fue en mitad de un bosque. Ya. Así que... Y ya había matado a alguien porque si llevaba sangre en la cara. Es un poco como si te digo, sí, sí, voy a estar en ese poste y de repente estoy en mitad del mar. Pues sí. Vale, yo te he dicho X, pero... Una cosa es lo que digas y otra cosa es lo que hagas. Claro. Básicamente no te voy a decir dónde voy a estar porque entonces estaría dando ventaja. Básicamente. A ese pequeño que estás domándole. ¿Eh? Que se estáis domando a ese. Pensando que lo estoy llevando yo, es un poco difícil que lo estemos domando. A ver, sí, es verdad. Tiene sentido. A ver, me está dando clases intensivas de doma, a ver si... Si aprendo. Pues con lo del tema de spirit y tal, el de spirit puedes tomártelo calmado. Y disfrutar del caballo incluso. Y... Con presa es el que me correría prioridad por el tema de usarlo para... Sí, sí, no, tú tranquila. A ver, no te ha mentido. Y más adelante, cuando ahorre un poco más, te dejaré también a rojo. No, no te ha mentido. El otro caballo que tengo en lista de esperar es el de... Pues se puede esperar. No sé, no, no. No sé si se puede esperar. Es que sí, no es. Ya aquí la menos... la menos rencorosa. Qué bonito es ese caballo. Está pastando, déjalo. Está pastando. Típico caballo de pastores. Pero, ¿de quién es ese caballo? Pero, ¿de quién es ese caballo? Ese caballo es de una compañera. Creo que es compañera tuya. La verdad es que no lo tengo claro. A alguien. Siempre va con Rain. Es la chica que lleva una piel... Es de Aris. Pues esa. Oye, ¿y mi perro? Sí. Eh... Estará siendo libre. Sí, estará siendo libre y eso. El perro está haciendo cosas. Quiero creer. Eso lo ha pillado la vieja chucha, que lo dudo, la verdad, porque siendo lo inquieta que es niebla... Eso te interesa. Antes que la pille... La... La vieja... Antes que la vieja pille a niebla, niebla pille a la vieja. Exacto. Quiero decir. Y todavía la mía encima. Muere los tobillos, le rompe el tendón... Y queda ahí la vieja en el sitio. Y todavía la mía encima. Le mía en la boca. Joder, es que Tarta... Es que eres preciosa con eso. Con los ojos. De verdad, es divina. Sí, sí, la verdad. ¿Qué es eso? O sea... Había otro en gris, pero es que el gris me... Es que... Lleva fresa en el nombre, ¿sabes? Lleva fresa. ¿Te llevo al establo o dónde te llevo? Como quieras, definitivamente. No sé. Es que estamos caminando por caminar, pero digo... Que vaya trabajando y nosotros lo acompañamos. Sí. Así que puedo ir haciendo mi trabajo de inspeccionar. La zona. Ok. Todos ganan. Voy a sacar al jantelo de... Tarta de fresa. Uy. Ah, ah. Y aquí estoy. Sí. Aquí está. Ah, crece para abajo, señor. Vamos a animarlo ahí. Sí. Pues yo... Voy a... Mandarla a pastar. O bueno... Lo... Lo puedes mandar a pastar tú. Que ya sabes que hay veces que hace caso. Hay veces que no. No, hoy no quiero hacer casito. Pues le manda a pastar. Sí. Ascéis. Ah. Buah. Vale. ¿Dónde estoy? ¡Pesa marchando! Vale, vale. Eso te iba a preguntar. Vale, eso es eso. ¡Ah! ¡Hasta la fiesta! ¡Susup! Escúchame. Ahora te van a entrenar. Voy a comprar un momento y ya volví. Perfecto. Rápido. Ahí estoy. Ahí no estoy. Ah... Ah... Eran las tres vueltas de la suerte, por si acaso. Te gusta subir y bajar. Soy yo el único creador de ese señor como... No, 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 no. No sé, le ha dado por ser el hombre estatua. No sé, le ha dado por ser el hombre estatua. Bueno... Sea feliz. Así. Limpita. Derriche. Mira cómo se mete por medio. Creo que has encontrado al perro. Buenas tardes, señorita. Hola. Niebla, te... Pero niebla... Es que además se pone delante. Yo creo que lo va buscando. Le gusta, le gusta. No te cru... No te cru... Mírala. Uy... Le gusta provocar. Me cago. Lo vas provocando, ¿no? Me cago en... Escúchame, tú sigues recto. Si no se quita, técnicamente no es tu culpa. Eh... Tú ves a... ¿A quién? Otro perro ahí. Ah, sí, 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 sí. Sí. Hay... Hay uno aquí a la izquierda. Hay uno ahí enfrente. Es que se conoce que se han escapado de la camada o algo. Sí, puede... O puede que sea bruma también. El perro de Alex. Algún no tiene que ser bruma, eso está claro. Sí. Sí. Eso, eso... Ah, mira, otro ahí adelante. ¿Es el que acabo de decir? Cierto. Ah, sé que te referías a ese que teníamos al lado. No, he dicho, hay uno aquí al lado, uno ahí adelante. Mmm... Sí, tiene pinta de ser un niebla. Sí, un gemelo perdido de niebla, como este, que es un gemelo perdido de tarta de fresa. Exacto. La verdad es que el señor del establo me ha mirado un poco raro cuando me ha dicho, ¿pero por qué quiere usted este caballo? Y le he dicho, ah, es que tiene fresa en el nombre. Me ha mirado un poco raro. Ah... Sí, cuando te mires raro, tú escúpale en un rojo. Por si acaso. Efectivamente. Me ha juzgado, ha sido como... Me he sentido juzgada. Y si te dice cualquier cosa, dile que es parte de tus costumbres o algo así. A ver, un... Yo te digo una cosa. Un día adopté una gallina, solo porque la gallina la habían puesto de nombre... Eh... ¿Cómo era? Eh... Setas. Porque parecía... O sea, su color de piel era como una seta y por debajo era como de plumaje negro. Tengo que ir a la parte. Vale. Entonces impedí que mis padres se la comiesen y la llamesetas. Ah... Está bien. Ahí. Te aviso, doy vueltas. Sí, eso te iba a decir. Yo te he cuidado. Sí. Eh... Nie... Nie... Niebla, para. Vamos a calmarnos. Sí. Sí, vamos a estar calmados. Básicamente. Hay niebla en mitad del camino. Hay niebla en mitad del camino. Pero qué tipo de niebla. Niebla amarilla o niebla blanca. La que ladra. Ah wow. Tiene un caballo allí. Ahm... Si? Es uno de los agentes, creo. El gris ¿Eso? ¿O se ha escapado el lucero? Yo lo hago de un negro. Ah, pues... Ah, era la luz, vale. Sí, sí. Me has confirmado de que es de un agente, entonces. De hecho, creo que es el de Kira. Es posible. Que tranquilito está cuando... Ay... Perdón. Que tranquilito está cuando... Que tranquilito está cuando... Cuando está solo, ¿eh? Sí, sí. Fantástico. Si, como quiera estar nerviosa, lo pone nervioso. Si, como quiera estar nerviosa, lo pone nervioso. Ah, vale. ¿Se ha sacado Santa? Está bien, eso está bien. Voy a darle vueltas a Kira. Hay niebla. Pienso que no atropilla la niebla, claro. Buena suerte. Porque lo busca, lo desea. Ok, lagDa. No parece ser de Jacqui. Hola, niebla. Para niebla ahora mismo somos subjuegos, ¿eh? Bueno, ahora tenemos que hacer las restas, porque... Hay queo... Conuncia. casi yo deseo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, coño, que... Vale, Blumar se ve todavía menos. Ya. Encima que no se que es muy flaco más al suelo. Claro, o sea... La otra al menos se le ve, ¿sabes? Ya. Ya, ya está... Enana, pero está más grande, ya. Hostia, creo... Creo que el hermano de... ¿De qué? De... De Frecha... Se está poniendo tenso, además, ¿eh? Sí, sí. Bueno, jamón. Yo también lo creo. He dado vueltas por aquí, porque por lo visto los perros no están tan... No, no, no. No, 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 no. No, no. Así que parezca que está al doble velocidad y así que parezca que está quieto. Muy lento. No, no. 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 Uy. Sí. Te has visto por un momento agoniéndote una columna, ¿no? Es posible, sí. Cabe la posibilidad. A ver que... Que si tenías hambre, no... Estoy yo aquí, ¿vale? Quiero decir. ¿Y cómo a ti? Ah... Yo... Eh... No. No.